Ahora pide presión y aplaude, vamos, vamos, para adelante. Atención porque entrega mal, presiona justamente de Paul, va de Paul por el primero. Va Rodrigo, se anima, juega para Auch, zona caliente, Auchee. ¡Oh no! Esto es un milagro, es un milagro, un auténtico milagro, se salva Newes. Así llega el primero de la Academia. Una pelota que cruzó al medio.